Tamarínco, tamarínco, tamarínco seco, se le cae la soja, agua de la java, no hay que dar de coja. Tamarínco seco, se le cae la soja, agua de la java, no hay que dar de coja. Ventana sobre ventana, sobre ventana, una sol, sobre la jorrimona, esa sol, el rijo, la esa sol. Tamarínco seco, se le cae la soja, agua de la java, no hay que dar de coja. Yo no sé lo de aquí, yo soy de tierra moderna Yo me canto el caballín y el resto de la sirena Camarino seco, se leen a la coja Vamos a la grabada, se leen a la regoja Y la parte de la impugnada me tiene en el inútil Donde dice que me voy, si no le he enseñado cuerpo Camarino seco, se leen a la coja Vamos a la grabada, se leen a la regoja ¡Suscríbete al canal! 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 En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita, ay yo quisiera que me saliera a mi, ay yo quisiera que me saliera a mi, para ver, para ver que más tu vida, que sería de la pobre brujita. Si llegara el baño en mis manos, no volvería a asustar más a nadie, por lo que yo les tengo pensado, la castigaría por la guacharaca, cuando todo el día, ay yo le daría, la castigaría por la guacharaca, cuando palo y palo, ay yo le daría. ¡Sipote en lujo! En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita, ay yo quisiera que me saliera a mi, ay yo quisiera que me saliera a mi. Para ver, para ver, para ver que más tu vida, que sí, 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 sí Por la región de Del Valle, que no traga guancho polo Por la región de Del Valle, que no traga guancho polo Son rumores por las calles, el cariño es para todos Son rumores por las calles, el cariño es para todos Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz a la orilla del mar Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz a la orilla del mar